El amor loco de Cristian Aliaga, ¿Puede solo al intemperie vivir? Ese, el único que traemos entre pecho y espalda, marca del cielo, ¿Puede al intemperie, si el frío, la tierra, lo parten, si el viento? ¿Puede si esta llovizna, este temor, despertarse en mitad de la noche sin horror? ¿Puede este amor único, partido como la tierra que seca, erguido como una planta silvestre entre abrojos, puede? ¿Puede? ¿Puede por nosotros, por él mismo, contra el viento, desnudarse como si nada? Puede. Aplausos 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 Aplausos